Bueno y aquí vamos con mis amigos recorriendo el bosque de Slenderman Aunque este parece un poco más lejano ya de Slenderman Bueno y vamos por aquí a perdernos alguna playa por ahí Perdernos Dos horas después Noticias de última hora, niños han desaparecido grabando una especie de video para internet Bueno, a continuación les mostraremos su última grabación La cual es la única pista para saber qué pasó con ellos Por favor, se recomienda destrucción Se ahoga Se perdió Se ahoga Hombre al agua Se ahoga Ocelio, llamen a los bomberos Llevamos chitos, pan No sé, llevamos algo improvisado Que nos costó muy barato Creo que gastamos menos de tres dólares para comer Bueno, primer videoblog Vamos a cuatro Algunos lo hemos de matar, pero quién sabe Alguien ha de morir dice Uno Dos Tres El piso es lava Súbete que te quemas en el cese Tres Tres Y claro, yo lo he caído Yo voy a atrapar como gato Bueno, y aquí estamos revisando los bosques de Pandora de Avatar yo soy Groot creo que ese drama me dijo yo soy Groot pregúntale tu eres Groot yo soy Groot ah no mames si es Groot yo soy Groot miren cual es la diferencia yo soy Groot me partiste el palito cual es la diferencia si cual es la diferencia yo soy Groot es que eres rubio yo no mira tenemos una fruta desconocida son mangos mutados si los comemos tal vez nos den super poderes de mango super agrio no te suicides no si te ama me ama no lo hagas tienes mucho por delante que yo te atraco atrápame ajá si mamo vamos señor ah ah la viena hace frio aquí está el agua es una estrella del mar ah no mames si es cierto no no tenia mas amor esta muerta es mas muerte que el amor de ella es mas pato que el amor que haya sitio es mas pato que el amor que haya sitio por ti si esta vivo si esta vivo si esta vivo si esta vivo que se murio se murio se murio te muriste hola esta bien esta bien no salta sueltala no ella activo su defensa solita se deshace se desarmó si para que para poder sobrevivir y tu de cuando sabes de mira de su defensa solito ve viste no deja la que sigue vivo ahhh ahhh mire el gordo siempre anda comiendo mire el gordo mire el gordo mire el gordo allá salina enterramos a un man bueno aquí le estamos haciendo una reconstrucción tetal porque nos dio para que le operemos las tetas bueno aquí tiene una bubi somos cirujanos baratos porque acaso así que cualquier cosa sale mal ustedes para que nos contratan si no Luis bueno sigamos con la reconstrucción tetal como aquí hay este la maquinaria acá atrás ustedes no se dan cuenta como le agarran los senos se las apreses se las apreses se las apreses bueno hay que armarle la cola de sirenita yo la armo acá arriba mientras tanto vamos a ver como le hacen la cola bueno primero hay que planarla porque tiene que ser chata nunca he visto una sirena bueno para ser exacto nunca he visto una sirena una sirena bien tablita así como ti Francesca se que estas viendo este video obviamente la esta viendo oye se le abre el seno mira como se le abre es que se mira mucho es que esta agitado es que tiene un gran corazon es que esta agitado es que esta agitado porque le agarran los senos esto mas bien parece esto como tipo de morro se excita se excita no es que mira yo la voy a hacer se la voy a hacer se la voy a hacer la voy a hacer es que parece una la tumba de Tutankamón se que metamos se que metamos a ver le sacamos el clé si 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 pero no te deben dejar de ver la cara aqui esta nuestro paciente mira lo puedo ver la paciente numero uno saludo a la camara hoy Tengo tan grande la hubi que no me puedo ver los pies. Tópenle la cara para que no vea lo que le vamos a hacer. Es un buen sentido. Yo no lo había pensado mal, pero... Me lo hizo pensar mal. Bueno, hoy queremos hablar. Antes te digo... ¡Morse parada! ¡Morse parada! Después de media hora criándole un cuerpo arenoso de sirena... Se escapó el monstruo de la arena. ¡Salvete! No han pasado ni 10 minutos y ya está comiendo. ¿Algo que decir señor Goloso? Está rico. Se le pasó el hambre, se le pasó el hambre. ¡Ah! ¡Joder! Yo lo hice pues güey. ¿Y qué contiene exactamente ese jugo? Tiene alcohol. Tiene extracto de sandía. Tiene naranja. Tiene azúcar morena. Y un poco de agua de llave y un poco de agua de forma. A ver déjame dar un trago. ¿Qué me da? No es la que engrúpen ahora. ¡Feliz! 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 ¡Cocaína! ¡Feliz! Pásame la leche y por el pavo. Perdón, es que estaba grabando algo. No me dan ni de simular o de... Era el... La cara de... ¡Ah, como no! ¡Ahí voy! ¡Ah, como no! PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME AND THEN JUST TOUCH ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION SATISFACTION Gracias por ver el video.